Montesina Los inmemoriales pa' que le canten sus penas Si quieres convencerte de esta realidad yo te invito a pasear Vien en Semana Santa pa' que veas lo bueno que vas a gozar Y sus mujeres hermosas llenas de gracia y de amor Que con sus cuerpos de diosa pecan al conquistador Y sus mujeres hermosas llenas de gracia y de amor Que con sus cuerpos de diosa pecan al conquistador Es un terruño que a través de muchos años ha dormido taciturno en la cuna de su grandeza Pero hoy despierta porque le ha llegado el turno de defender con valor Su gloria y su fortaleza Hoy sus hijos plumbreras viven deambulando por la gran ciudad Llegan altas de espera pero poca cosa te suelen brindar Cierren que vivió Bolívar Que con palabra expresó Caracas me dio la vida Y gloria me dio Montpós Cierren que vivió Bolívar Que con palabra expresó Caracas me dio Montpós Caracas me dio Montpós Esta ciudad de Montpós La orilla de Matalena Con sus paisajes tan divinos que hizo Dios En tiempos inmemoriales pa' que le canten sus penas Si quieres convencerte de esta realidad Yo te invito a pasear Ven en Semana Santa pa' que veas lo bueno que vas a gozar Y el recandelario besó Que con su pluma plasmó Mucha rima y muchos versos A la mujer de Montpós Y el recandelario beso Que con su pluma plasmó Mucha rima y muchos versos A la mujer de Montpós Mucha rima y muchos versos A la mujer de Montpós Hay mucha rima y muchos versos A la mujer de Montpós Hay mucha rima y muchos versos A la mujer de Montpós